Si yo no hablo de un lado, se va de lejos, de lejos como se puede pasar Las cosas que el rinque no tiene sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su puerta invisible, la noche seguro que me alcancerá Haciendo un mirada no será imposible, las horas no forman como caminas Vamos mi cariño, pero no vas a ver, que esta noche guardearé, que seguro que guardearé Vamos mi cariño, ya no llores más, como yo la perdí el sol Hoy un día quiero amar, y esto parece verdad para mí Suena como un crimen, lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas perdido, que has engañado a este corazón Suena como un crimen que me hayas perdido, que has engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar Suena como un crimen que me hayas perdido, que has engañado a este corazón Suena como un crimen que me hayas perdido, que has engañado a este corazón